hoy va a ser un día distinto para mí sí, un día bastante distinto quizás ustedes pensarán porque hoy es el día del amigo y capaz que es un día trascendental pero no, no, no es por eso hoy es un día especial y que va a quedar en la historia en mi vida porque quizás este hoy va a ser una película que me marque mucho es vacaciones de invierno me costó mucho conseguir la entrada sí, mucho, aunque te parezca mentira la proyectan creo que en todos los países del país y en todas las salas pero mis hijas querían ir y yo quiero ir con ellas creo que esta película va a marcar un antes y un después en mi vida cinematográfica o como consumidor cinematográfico más allá de que hoy sea el día del amigo sí, hoy voy a ir al cine a ver Barbie no sé qué pasó porque la vida hizo esto conmigo pero hoy me toca ir a ver Barbie guarda, capaz que está buena, nadie sabe pero sí y más allá de todo eso hoy es el día del amigo soy Arroba de Cito Loco bienvenidos a Barismac vamos Hola, ¿cómo están? ¿cómo andan? bienvenidos a un nuevo episodio de Barismac como les dije recién soy Arroba de Cito Loco y hoy un día distinto sí, un jueves donde se empieza a ir un poco el frío y de pasar de tener menos un grado vamos a empezar a tener 24 grados de calor ¿qué está pasando mundo? bueno, más allá de todo eso les quiero contar que hoy sí hoy es el día del amigo y como hicimos otras veces en este episodio vamos a recordar por qué es el día del amigo y otras cosas más y no se preocupen Whatsapp ya está en línea sí, Whatsapp ya está en línea sí, en serio bueno, después de de muchas este idas y vueltas pude conseguir la entrada para ver Barbie sí, así que hoy voy a ver Barbie un día del amigo o quizás el día de podríamos decir de Febraro muchos de ustedes no saben quién es Febraro y muchos de ustedes quizás nunca se preguntó por qué el 20 de julio es el día del amigo o por qué se festeja en varios países de América Latina el día del amigo el tema es que dicen que allá por el 20 de julio del año 1969 sucedió un hecho histórico y eso sí muchos de ustedes van a saber y quizás otros no y eso es verdad también el hombre llegó a la luna sí, el Apolo 11 se aterrizó en la luna y bueno más allá de que muchos dicen que esto fue fake y que fue todo un montaje de Estados Unidos sí dicen que fue toda una conspiración o que te parezca mentira o no no sé pero bueno hay mucha gente que lo es el día de hoy que lo sigue discutiendo el tema es que el 20 de julio del año 1969 el hombre con el Apolo 11 llegó a la luna pero el tema sucede que por qué ese día se eligió festejar el Día del Amigo existe un argentino lo que es bueno que siempre hay un argentino ahí haciendo lío no sé si eso es bueno o no pero es verdad Enrique Ernesto Febraro sí Enrique Ernesto Febraro quizás no sepas quién es pero este hombre se emocionó mucho con esto y con este paso en la humanidad lo consiguió algo muy muy histórico y por este evento miren el poder de las cartas empezó a escribirle cartas a diferentes países promoviendo que ese día ya que el hombre se había acercado a la luna y había dado un paso en la humanidad se considere un día de amistad entre los diferentes países promoviendo la amistad promoviendo la paz entre las naciones este hecho que Febraro impulsó escribiéndole cartas a países amigos hizo que el 20 de julio el día que el hombre pisó la luna se considere o se conmemore por lo menos el día de la amistad o el día del amigo la fecha se volvió popular por lo que hizo Febraro y varios países después de América Latina la fueron incorporando y así es como de repente que el hombre haya llegado a la luna allá muy lejos arriba nuestro o abajo no sé hizo que un tipo que empezó a escribirle cartas a diferentes países hagan hoy que se festeje el día del amigo el día del amigo para mí siempre fue muy importante es el día en donde no tenés que salir nunca si es así si vos encontrás una mesa en algún restaurante por lo menos en la Argentina para el día del amigo sos un genio sos un crack es muy difícil poder encontrar una mesa este o un lugar donde ir a comer el día del amigo la verdad es que eso se fue ampliando y a veces se toma como la semana del amigo algunos salen el miércoles hoy es jueves día del amigo algunos salieron ayer otros van a salir el viernes otros van a salir el sábado y así sucesivamente porque realmente es una fecha y acá donde se considera muy importante y se celebra y bastante de febrero para el mundo de la luna para la amistad esta es la historia de por qué hoy en varios países de Latinoamérica se festeja el día del amigo y si no si no se festeja en tu país ¿por qué no lo podés empezar a festejar soy Arroba Dabecito Loco en todas las redes sociales chau y a todos ustedes mis oyentes feliz día chau 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 Gracias por ver el video.